Seguimos con más aquí en Miskitaki, llegó el momento de conocer un poco más de nuestro Arunasimi. Ya están nuestros maestros Odón Aldoradín, Walter Chalco y Saigua para nuestra secuencia Arunasiminchic. Arunasiminchic Arunasiminch ¿Cómo es tu vida en tu familia? ¿Cómo hablan ustedes? ¿Cómo hablan nuestros hermanos en su casa? ¿Cómo le dirías a tu madre, a tu mamita linda? ¿Cómo hablan nuestros hermanos en su casa? ¿Cómo hablan nuestros hermanos en su casa? ¿A tu esposa que la quieres tanto, cómo le dirías? ¿Cómo hablan nuestros hermanos en su casa? ¿Cómo hablan nuestros hermanos en su casa? ¿Cómo hablan nuestros hermanos en su casa? ¡Ay, qué lindo! Arunasiminch a trabajar estamos hablando entonces de las palabras que se usan en la casa entonces ya hemos aprendido claro podemos decir también Maipimkanki ¿dónde estás? Maipimkanki Niño Chari Matamurubanki ¿qué haces? ¿qué estás haciendo en Matamurubanki? también bueno ya creo que llegamos a la parte final hemos aprendido muchas palabras hermosas la última ¿cómo puede decir a tu mamá? ¿te quiero? Ancha cuyacus jai mamá Ancha cuyacus jai jamkunata mamaykunata y taikuna muchas gracias esta ha sido en su secuencia Arunas y Vinci ¡Adelante Ramaris! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!